Luis R. Conríquez y su novia ya no ocultan su amor y así se presume. El cantante de Los Corridos Tumbados al parecer ya se encuentra muy enamorado de Ivette Camacho, pues esta fotografía que te mostraré a continuación te dejará sin duda alguna. Después de la fuerte polémica que surgió entre la una esposa del cantante, él, y la influencer, ahora Luis R. Conríquez y su novia ya no tienen nada que temer y fue a través de las redes sociales de La Modelo quien con mucho orgullo presumió a su enamorado con esta tremenda fotografía. Ahora ya están en boca de todos. Han surgido comentarios como Aquí estoy esperando sentada para que anuncien cuando ya estén separados. Mientras el hombre no te presuma, sigue siendo ganado. Cuando salga Karen con su nuevo galán, lo espero con ansias. Entre muchos, pero muchos otros más. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de esta relación tan polémica?